En la jornada de este próximo lunes 25 de noviembre finaliza el plazo de presentación de solicitudes para la organización de fiestas de navidad y fin de año. Así se determina en el decreto en el que se especifican los requisitos exigidos para poder llevar a cabo este tipo de actividades y que ha sido firmado por el alcalde. Para poder llevar a cabo este tipo de actividades exige la presentación de una solicitud en el registro general del ayuntamiento acompañada de varios documentos. Se establecen dos modalidades. Por un lado a los establecimientos como salas de fiesta, salones de celebraciones con música y discotecas que ya cuentan con licencia municipal de apertura en vigor que ampare estas celebraciones y por otro para los establecimientos sin licencia municipal de apertura como una carpa instalada de manera temporal. Se podrá exigir un servicio de vigilancia compuesto por dos personas cuando desde el ayuntamiento se consideren necesario y también si el aforo es superior a 100 personas y concurren circunstancias que así lo recomienden. También deberá disponerse de un botiquín y si el aforo supera las 100 personas de una uvi móvil. Finalmente en el caso de ocupación de la vía pública deberá solicitarse de manera específica y obtenerse la correspondiente autorización. No se concederá licencia a las solicitudes presentadas fuera de plazo hasta el 25 de noviembre inclusive. Además en el decreto se especifica la normativa común que afecta a los menores de 16 años como no poderse les vender alcohol y que deberán ir acompañados de adultos. También se prohíbe la celebración de este tipo de festejos en locales de edificios compartidos con viviendas. Toda la información está disponible en el portal